A esta hora del día, 8.33, giramos y volvemos. No se distraigan, se los hemos dicho desde temprano. Hoy es un día importante, porque la Junta Nacional de Justicia decide el destino de la señora Patricia Benavides. Y eso va a ocurrir en unos minutos. Nuestra compañera Jessica Lara se encuentra en los exteriores de la Junta Nacional de Justicia. Jessica, adelante. Sí, ¿cómo están, Claudia? Pamela, buen día. Sí, exactamente es a las 9 de la mañana que va a iniciar esta audiencia, donde la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, va a dar su opinión con respecto a esta solicitud de suspensión preventiva de seis meses de su cargo frente al Ministerio Público. Justamente nosotros también estamos a la espera. Acabamos de ingresar ya aquí a la sala. Como pueden observar ustedes, ya está todo prácticamente listo para que a las 9 en punto se inicie ya esta audiencia. Lo que se nos ha informado es que la fiscal va a tener exactamente media hora para poder dar sus comentarios con respecto a este proceso que también la Junta Nacional de Justicia le ha abierto en su contra sobre lo revelado por la fiscalía, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Compañeras, donde se indica a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta líder de esta organización criminal que se habría enquistado al interior del Ministerio Público. Compañeras, nosotras estamos aquí a la espera de que ya pueda iniciar justamente esta audiencia, Claudia Pamela. Estos meses es lo que se ha planteado como suspensión temporal, ¿no? Mientras es que se realizan estas investigaciones porque ella no puede estar en la cabeza del Ministerio Público si es que efectivamente tiene este cuestionamiento. En aras de la transparencia, ¿no? Y esto es importante, Jessy, que se va a realizar a partir de las 9 de la mañana, no como el señor Jorge del Castillo quiso ayer pretender y sostener hasta el final en esta comisión de fiscalización, ¿no? Él decía que ya había una resolución de suspensión de parte de la fiscal. Se va a evaluar el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Así que los ojos puestos en esto. 8 con 36.